Que lo eligió Sol Pérez Claro, que caliente será Le mandamos un beso grande, perdona Luisa, a la familia, a todos los chicos Seguramente nos están mirando desde Córdoba Gracias, son todos excelentes personas Y bueno, para mis asistentes también que están ahí Para toda nuestra familia en Córdoba y en todo el país Los chicos, creo que no nos dieron ni un mate Porque los vi tomar mate Revienten un mate, muchachos Así quedamos, así quedamos Bueno, señores No van a volver Si estás caliente No te pierdas este tema Elegido por Sol Pérez, dale Con esto nos vamos al corte ¡Arriba! Conocí una guachi guachi Y que besa como ninguna Creo que voy a enloquecer Cuando me besas mi amor Caliente, caliente, caliente como ninguna Caliente, caliente, caliente como ninguna Caliente, 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 caliente Caliente, caliente, caliente Quedado yo bailando, bailando Alegría en voz y... Conocí una guachi guachi Conocí una guachi guachi Que besa como ninguna Creo que voy a enloquecer Cuando me besas mi amor Caliente, caliente, caliente como ninguna Caliente, caliente, caliente como ninguna Caca, 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 caliente, 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 caliente Bailando, bailando Salto yo bailando, todos, 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 arriba Con las palmas hacemos palmas 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 Me he quedado yo, bailando, bailando, baila, baila, para Carito, vamos Carito, cuarteto, cuarteto, y eso. ¿Está enganchado? Entonces, y sígale, 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 bien arriba, con el baile del punk. Y cuando yo voy al baile siempre me busco alguna mujer, cuando yo voy al baile siempre me busco alguna mujer, me arreglo toda la semana para elegir alguna mujer, y no ando eligiendo nada porque toditas me caen bien. Me gusta la negra, me gusta la rubia, me gusta la gorda, la flaca, la negra, la rubia, todas, todas, me gustan, la gorda, la flaca, me gustan todas porque hacen pum, 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 me gusta, me gusta amarlas de la noche a la mañana, me gustan todas porque... ¡Eso! Bailando, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. ¡Ey! Me gusta, me gusta amarlas de la noche a la mañana.